CIRCO ESCUELA FANTASÍA Un lugar lleno de cuentos, de fantasía y de color. El pasado domingo, La Voz de Hoy asistió a un mercadillo benéfico organizado por el Circo Escuela, donde se recaudaban fondos para que los niños con discapacidad puedan disfrutar de colonias gratuitas. Estas colonias se realizan durante un mes y tienen cabida niños de 6 años en adelante, sin límite de edad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Circo Escuela Fantasía? Bueno, pues por lo menos 7 u 8 años. Divina. La experiencia con los niños es divina. Son muy agradecidos y con los niños se trabaja muy bien. Hay mucho compañerismo y lo pasamos muy bien. Es un trabajo muy divertido. ¿De dónde venís? De Rincón de la Vistoria. Porque vine llena de excursión. Me gustó mucho cuando entramos por allí y estuvimos haciendo muchas cosas, como bailando y disfrazándonos. De Antequera. ¿De dónde vienes tú? Antequera. ¿Qué os parece esta iniciativa benéfica? Muy bien. Le debería promover varios sitios. En muchos más sitios. De Córdoba. Ya hace muchos años que lo conocemos porque Gregorio es amigo nuestro ya de hace muchísimo tiempo. Y a través de mis hermanos dimos con el evento hoy. A partir de ahora sí que vendremos más incluso a ayudar porque es un proyecto este súper bonito que no solamente llena de ilusión y fantasía a los niños, sino que intenta por ejemplo ahora con el mercadillo solidario que hay recaudar fondos para que los niños con algunos síndromes puedan disfrutar de unas vacaciones y es un fin muy bonito. A través de unos amigos que tienen aquí contacto y hemos venido a conocer el Circo Escuela que nos han dicho que está muy bien. Pues en el rincón de la historia. Bueno, lo conocí hace un par de años ya con mi hijo pequeño y vinimos a visitar a Papá Noel. Pues muy bien, la verdad que es una oportunidad para poder comprar alguna cosita y colaborar, colaborar. De Ecuador de San Marco. Pues a través de Gregorio. En el año 2012 trabajé con ellos en la escuela de adultos de Fongirola y allí fue donde lo conocí. Lo conocía porque habíamos venido a visitarlo, pero es la primera vez que vengo y espero repetir. El payaso Tito Gori, dueño del circo, lo creó con la finalidad de ofrecer un espacio de ocio gratuito para niños discapacitados mayores de edad, ya que normalmente este tipo de actividades están orientadas a niños pequeños y no tienen cabida estos niños grandes como él los llama. Asociaciones de discapacitados como Amirax, de Rincón de la Victoria, han tenido la suerte de asistir a estas colonias. Durante el año, el Circo Escuela organiza excursiones para los colegios, donde los niños pasan un día aprendiendo, divirtiéndose y siendo partícipes de todas las actividades. También aprenden a hacer malabares o pintacaras, que exhiben al final de la mañana ante sus compañeros, como si de una función de circo se tratase. También aprenden sobre la naturaleza y los animales, visitando a los animales de la granja. A partir de abril, los primeros domingos de cada mes, tendrá lugar el Mercadillo Benéfico, con el fin de recaudar fondos para las colonias de verano. ¡Gracias!